El capítulo anterior el Guerrero Legendario completó su primera misión exitosamente y eso ha amado la función del Guardián de la Ciudad. Hoy presentamos, un ver aero reto está por comenzar. Después, al recibir la carta del Guardián de la Ciudad el Guerrero Legendario, o a verlo, el Guardián de la Ciudad al ver que tenía futuro podría llegar lejos le dio su primera misión de verdad. El Guerrero no le agradó mucho la idea de tener que hacer la munición, nueve perros saldajes, pero tenía que demostrar que era valiente. Al llegar a la zona de los perros no dudo en entrar en combate y completar su misión, y toda costa. Al terminar, eliminar los perros, se dio cuenta de que una manada venía hacia él, tuvo que salir corriendo. Y logró entregar su misión, recibió su recompensa.